Hola amigos, aquí he querido desarrollar un tema esencial para el ajedrez, tal vez uno de los más importantes, algo que tal vez nadie entrena, pues porque es la parte más difícil del ajedrez, como la más fea. Bueno, aquí estamos viendo que se va abriendo unos libros que no tienen que ver propiamente con el ajedrez, entonces estaremos pensando que será el tema que va a hablar aquí este loco. Pues yo aquí sé, bueno por ejemplo aquí está, bueno no sé cómo se pronuncia en italiano, Cor, El Mondo de Amici, Corazón, Diario de un Niño en Español, aunque aquí bueno lo vemos que la portada es tal vez, no sé, una portada tal vez original, pero aquí vemos que el libro está en inglés. Me gusta este libro, El Hombre que Calculaba también, excelente, estos los vi por ahí en internet, me imagino que ya son libres, no sé, pero bueno la idea no es que los bajen, la idea para esto que el tema que voy a tratar no es los libros en PDF, lo más sano serían los libros físicos, porque la idea es desarrollar la concentración en el ajedrez, la concentración en el ajedrez es un tema demasiado importante, a más de uno me imagino le habrá sucedido que se enfrenta con un jugador de café o de club o una persona que en sí no ha tenido entrenamiento en una formación en ajedrez o ha leído alguno que otro libro pero no es un, no tiene ese, no es un estudiante, bueno que poco a poco esta raza de personas van desapareciendo pero más de uno nos habrá sucedido que nos encontramos con algunas personas que son empíricos, solo jugando ajedrez con otras personas han aprendido, pero son jugadores fuertes, que hacen de diferente la concentración, son capaces de mantenerse concentrados por mucho más tiempo del que hace un jugador promedio y pueden llegar a darle problemas a jugadores realmente fuertes, a maestros, grandes maestros, mientras que el que ha estudiado el ajedrez pero es un jugador superficial, para el maestro o gran maestro puede que lo sorprenda, pero el gran maestro nunca va a estar en un problema real, puede perder una pieza, pero va a escalar y va a vencer con facilidad al jugador superficial, mientras que al jugador que se concentra va a estar toda la partida en ese suspenso, entonces mi método es simple, leer libros, pero no leerlos por leerlos, por ejemplo aquí puse esto es una sección, ¿cómo se llama esto? a ver, lecturas fáciles son cuentos cortos tienen unos ejercicios, bueno, esto es más que todo casual, pero está bastante bien como que viene al tema, esto es de Project Gutenberg, que recopilan viejos ya, libros viejos y como que los preservan, para que todo el mundo los pueda leer la idea es leer estos cuentos o cualquier lectura pero empezar con leer cuentos cortos para que el cerebro no se fatigue en un comienzo después podemos ir a este libro corazón leer capítulo completo la idea es ir aumentando poco a poco no la dificultad sino la duración y estar concentrado todo el tiempo mantener la mente siempre en el mismo tema sin dejarse distraer bueno, aquí puse unos libros como al azar ah, bueno, la biblia si no está completamente al azar bueno, aquí está en inglés la biblia tiene algo que es un libro muy difícil entonces mantener la concentración es complicado entonces es un buen libro para practicar la concentración especialmente, por ejemplo, cuando llegamos a ver aquí levítico que dan números que dan censos genealogías leyes una cantidad de de lectura complicada mantenerse pues por aquí estoy buscando las genealogías pero no las encuentro pero bueno, aquí hay unos temas que digamos son muy complicados de seguir leer la biblia de principio al final es un libro muy complicado sirve para desarrollar esa concentración la idea de leer estos libros es como dije acá empezar leyendo de pronto cuentos para el que no está acostumbrado luego pasar por ejemplo a este libro corazón este libro corazón sí se lo recomiendo en especial para las personas niños y jóvenes también para los adultos por supuesto pero se puede leer un capítulo entero cuando ya se haya avanzado un poco en este tema de la concentración un capítulo entero sin detenerse sin detenerse para que el cerebro se acostumbre a esta clase de esfuerzos a esta clase de carga y luego yo pasaría oh, este libro es maravilloso el hombre que calculaba de malba tan bueno, es un cerebro seudónimo es un profesor brasilero este libro sí lo recomiendo ah, vea aquí está la biografía del hombre que que escribió este libro he escrito otros libros no los he leído pero este libro es magnífico y de pronto es un proyecto para leerlo bueno, no sé cuántas páginas tiene 225 proyecto más avanzado leerlo en en tres lecturas no más yo creo que sería una buena idea aunque no se va a disfrutar es como leyéndolo y releyéndolo pero pero para mantener esa concentración y sobre todo que como habla de matemáticas es un tema muy afín al ajedrez de cálculos de buscar ideas de entender ideas magnífico lo recomiendo totalmente aquí puse un libro un poco al azar un tema que no es tan divertido es como el control de precios para las personas que trabajan en ciertas áreas que los precios son variables entonces ellos deben fijar los precios pero teniendo en cuenta no ni degradar el producto el precio del producto ni ponerlo tan caro que nadie lo adquiera pues se puede aplicar a cualquier tema pues no estoy diciendo que lean este libro pero digamos es también un buen proyecto leer temas que son extremadamente complejos para aumentar la concentración la idea es aumentar poco a poco para llegar a sesiones de 3 horas 3 horas de lectura obviamente aquí tengo un libro de ajedrez el libro de ajedrez también se manifiesta en que bueno este libro es de variantes no me gusta mucho pero son cosas que hay que hacer en cierto momento toca practicar estos temas más o menos saberlos bueno que así un libro de variantes pues como para practicarlo más para que aprenderlo ¿no? para aprender unas líneas de apertura imagino que es mejor aprender partidas completas que tienen todas las ideas en una sola cosa este libro que escogí bueno lo escogí un poco al azar y la verdad no no me gustó pero precisamente que no me guste no quiere decir que sea malo puede ser perfecto para desarrollar la concentración leer esto desarrollarla en el tablero o en chess base en algún programa de ajedrez que nos permite deshacer sin tener que armar y desarmar las piezas tan tan complicado que es en un tablero normal pero la idea es tiene que llegar el punto en que por lo menos dos o tres veces a la semana se hagan sesiones de estudio de tres horas es indispensable en parte de las sesiones de estudio pueden ser partidas largas contra el computador no digo contra personas porque encontrar a alguien que vaya a jugar con unos dos o tres horas no lo hay en internet es una desgracia se retiran no se puede prácticamente yo he tratado pero siempre se retiran cuando la partida es ya de más de 15 minutos cuando se sienten perdidos entonces se retiran o en algún momento y o sea es feo es feo me parece que o sea si se retiraran y se rindieran pues bien pero se dejan ahí la partida corriendo no no se pues uno es humano pues no debería importarle a uno y cancelar uno la partida pero bueno no me parece que sea como lo correcto pero se puede contra el computador y sería valioso contra el computador jugar esas partidas de que dure más de una hora porque son partidas de calidad es un adversario más que digno que lo va a forzar a uno a pensar y repensar la partida ah bueno pero como dije que lo primero es aprender a leer libros y leerlos por tres horas ese esfuerzo va a hacer que no seamos jugadores tan superficiales sino que estemos todo el tiempo en la partida de hecho hay muchas personas que pueden tener algún talento en el ajedrez pero se desaniman o incluso ni lo tratan de aprender no tratan de ir un poco más allá porque no pueden mantener la concentración entonces yo quiero que se empiece con estos ejercicios de mantener la concentración en ese solo tema como dije antes el libro físico es importante porque aquí en el computador uno hace esto rápido acá ay que pasó me acordé del twitter y cosas así no es la idea la idea es que si es un computador que sea un computador dedicado al ajedrez pues un computador viejo que no tenga conexión a internet tal vez o bueno mirar como se logra subsanar ese problema si pueden leer en en pdf tienen esa habilidad pues háganlo pero recordar se deben hacer sesiones progresivas no vamos a iniciar con una sesión de tres horas y al otro día nunca volver a tomar un libro porque eso sucede no vamos a empezar como digo cuentos cortos luego sesiones de media hora de una hora de dos horas y llegar a tres horas como ya dije todos unos libros que yo recomiendo el hombre que calculaba pero bueno eso si ya va en cada cual no recomiendo libros de filosofía no ni de nazismo fascismo comunismo nada de esas cosas absurdas que hacen que la persona se vuelva un fanático a una ideología a un sistema económico algo así y bueno no tiene mucho sentido perder el tiempo tampoco libros de banalidades estas novelas por ejemplo esta novela el hombre que calculaba a corazón me gusta porque traen un mensaje positivo es una buena forma de educar a los niños también hay otra posibilidad si le cuesta trabajo leer es dedicar las tres horas a transcribir el libro si definitivamente digo usted dice no es que yo no puedo leer me desconcentro me pierdo me bailan las letras no sé está muy fácil la solución tomar el libro y transcribirlo escribirlo completo copiarlo copiarlo todo así como está bueno esto no los pie de página no esto no sino lo que es el cuerpo del libro escribirlo es una buena opción como les digo si les queda difícil la lectura pueden hacer ese tema escribirlo aplica también para el ajedrez esto cuando se mueven las piezas es como estar escribiendo bueno en que este libro estoy viendo la verdad es de los libros que no me gustan pero vamos a ver si es que tiene partidas completas sí pero no sé este libro no sé si simplemente es un no sé por qué lo tengo pero no me gusta bueno mejor un libro que tenga mucho texto para aprender ideas y que la y que esté mejor comentado esto es es minuciosamente mejor para el blanco con una posición ligeramente mejor para el blanco no sé pues de pronto uno lo puede puede grabarlo en la mente y decir bueno esa posición es mejor para el blanco pero se requieren más elementos y un libro para enseñar no sé aperturas o finales o lo que sea requiere algo motivar al lector esta clase de libro no me gusta bueno la idea no era criticar al libro aunque bueno sospecho que lo tengo porque no sé no me gustó bueno dejémoslo por ahí pero hay muchos libros muchos temas como digo puede ser matemáticas ciencias tecnología tecnología también y hacer ese esfuerzo eh amigos bueno para no hacer más largo el video espero que hayan entendido esta idea la aprovechen por favor por el momento me despido gracias muy amables gracias 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 gracias